Amigo periodista, buenos días. Conforme usted nos está comentando con relación al día de ayer, que se llevó una diligencia judicial, la cual nosotros calificábamos de alto riesgo, y como se ha podido observar in situ, en el lugar de los hechos, donde que las condiciones no se daban para que se pueda realizar tal diligencia judicial. Porque lo que busca la Policía Nacional del Perú es preservar la integridad física de todas las personas. Y es eso lo que se ha realizado, y se ha visto por conveniente, con conocimiento y por disposición de la señora jueza, suspender las garantías o la diligencia judicial que se iba a llevar en esa jurisdicción de baño del Inca. Casualmente se han realizado las apreciaciones de situación, la apreciación de inteligencia, todo ello en base a las disposiciones emitidas por nuestro señor general Pifi Muñoz Fidel Madrino, y la orden era que no haya costo social. Es que por eso, al llegar al lugar de los hechos, y observar in situ, como le vuelvo a repetir, se tomó la mejor determinación que se suspenda tal evento. Y como también hemos visto ahí los amigos de la prensa, ya han podido constatar que ha habido hombres, mujeres, niños, que podían peligrar su vida, ya las autoridades correspondientes tomarán cartas en el asunto a fin de realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Como todos sabemos, ese caso está en el ámbito judicial, ya esperaremos una nueva fecha, y con la garantía del caso, y la seguridad correspondiente, sin que se dañe la integridad física de las personas, se realizará la diligencia judicial.